Este es para ti salsero, desaperoco para que goce el mundo entero Este es el callao, traigo yo, este somos tú, no, bravo Este es el callao, traigo yo, este somos tú, no, bravo Ya todos saben que en el callao surge este ritmo que está pegando Con Tony Peña y su trompeta, aquí llegó Zaperoco Dicen que es la orquesta que se impone Traigo para ustedes mi son, oye mi salsero, bravo Traigo para ustedes mi son, oye mi salsero, bravo Ella sabe que en el callao, este ritmo está sabroso y bien afincado Sigue gozando mi son, porque mi son siempre a vos Y ven y ven, y ven y ven a gozar de mi callao Negrita de medio lado Sigue gozando mi son, porque mi son siempre a vos Se escucha que en el callao, que en todo el mundo se baila afincado Sigue gozando mi son, porque mi son siempre a vos Oye que miras que es tan sabroso, este ritmo si como lo gozo Sigue gozando mi son, porque mi son siempre a vos Díselo Kevin, suena los cueros Repícalo Ángelo Rompe los cueros, bravo Rompe los cueros, bravo Saperonco, saperonco Oye que goza mi rica a vos Porque mi son siempre a vos Con calor a losa y luchito, peña en el pérsico a vos Porque mi son siempre a vos Que bravo, que bravo, que bravo te lo digo yo Porque mi son siempre a vos Sigue gozando mi son, porque mi son siempre a vos La salsa brava me callao, te la traigo yo Porque mi son siempre a vos Un homenaje a Carlitos Loza De Torqueta Saperonco del Callao Díselo Johnny Peña De Torqueta Saperonco del Callao